... Chile elige este domingo a su nuevo presidente y sucesor de Sebastián Piñera y... ...Michel Bachelet y Evelyn Matei... Hoy su contienda es parodiada en videos en las redes sociales, donde se las ve enfrentarse con furia. Pero estas mujeres, hijas ambas de generales de la Fuerza Aérea, pasaron parte de su infancia juntas en una villa militar al norte del país. Allí, sus padres habían forjado una amistad que trascendía el vínculo de camaradería. Había una confianza total entre Bachelet y Matei, los padres, digamos, de las candidatas. Todo cambió con la feroz dictadura de Pinochet. En general, Bachelet fue detenido y torturado hasta su muerte por deslealtad al golpe. Fue en la Academia de Guerra Aérea, dependencia en la que funcionaba un centro clandestino de detención... ...y donde su amigo, Matei, había sido designado director. Recién en democracia, el padre de la candidata Matei dijo sentirse avergonzado... ...por las violaciones a los derechos humanos por parte del régimen del que participó hasta el final... ...a 40 años del golpe que cambió la historia de Chile y sus propias historias personales. Los invito, sin bandos, sin descanso y sin que nadie quede fuera, a sentir orgullo... ...a sentir lo increíble que es ser parte de un país que quiere más y mejores cosas para todos sus habitantes. Los invito a que la estrella que lleva nuestra bandera brille más que nunca para que la vea todo el mundo. Michelle, Chile de todos.